Y las chinas se andan diciendo que soy pequeñito y feo, eso es pura mentira, ¿no? Échenme la mirada bien, pero yo con mi guitarra todas las parrandeo Y también andan diciendo que soy pequeño y coqueto, tan raro Lo de pequeño no importa, por cualquier hueco me meto ¡Ay, ay, ay! Con Roser y los paisanos en concierto carranquero